¡Eliminado! ¡El pie! ¡Granada! ¡Ojo! ¡Voy a recargar! ¡Cambio! ¡Cambio de ajuste! ¡Cañón vacío! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡O a un día de espera de orden! ¡Arriba! ¡Hasta anistado! ¡Ah! ¡Recargo! ¡JUA-V a la espera de orden! ¡Amenaza eliminada! RCXD en camino. ¡La cargo! ¡A moverse! ¡Voy a recargar! ¡Oaúbe a la espera de orden! ¡Ama vacía! ¡Cumbre el contacto! ¡Deprisa! ¡Presenta! ¡Presenta! Presenta! Presenta.